Mire, yo creo que es absolutamente sano la competencia entre las provincias por la erradicación de grandes inversiones. Es más, creo que es lo que viene en la Argentina, ¿no? Es decir, las distintas competitividades que podemos llegar a tener las provincias para la erradicación de grandes emprendimientos de estas características. Por un lado. Por otro lado, nosotros hemos dado un paso muy importante a través de la legislatura y agradecer a todos los bloques que acompañaron, es con la adhesión al RIGI. Como yo vengo reiterando, la Argentina para este tipo de inversiones necesitan un régimen de garantías distinto, especial. Sobre todo por todo lo que ha pasado en los últimos gobiernos. Con lo cual el RIGI no es posible por la inversión que se trata, sino es con un marco de previsibilidad distinto al habitual que tiene el país. En este caso, la provincia está muy avanzada, está adelantada. Creo que es una ventaja objetiva de competitividad con respecto a la provincia de Buenos Aires que no va a adherir al RIGI, y lo ha dicho claramente el presidente y lo ha dicho YPF también. Por otro lado, tenemos otras condiciones objetivas. Nuestro mar es mejor. No es ningún juicio de valor, es objetivo. Es decir, el puerto de Valle Blanca necesita dragado, el puerto de Valle Blanca tiene un problema de tráfico, el puerto de Valle Blanca tiene una profundidad que no es comparable con nuestro Golfo, nuestro Golfo tiene a 5 millas, 7 millas, más de 40 metros, permite el atraque de otro tipo de barcos, ese atraque de otro tipo de barcos da una competitividad muy importante, tenemos un tráfico prácticamente exclusivo para lo que es el gas y el petróleo, y obviamente un régimen impositivo provincial que va a ser absolutamente competitivo, con lo cual si analizamos RIGI por un lado a favor del Río Negro, y por otro lado, condiciones de mar superiores de la provincia de Río Negro, creo que técnicamente, más allá del componente político que pudiera haber, la provincia de Río Negro está muy bien posicionada al respecto. Ahora, nosotros somos respetuosos de la decisión de YPF y de Petronas desde el primer día, consideramos que es una inversión que tienen que tomar las dos empresas, y en este marco, bueno, estamos la verdad que muy optimistas de lo que pueda llegar a ser el resultado final. ¿Cuándo estaría la fecha más o menos? ¿Qué fecha tiene que haber? Por lo que ha manifestado YPF sería durante el mes de agosto, durante el mes de agosto todavía no hay una certeza de la fecha, pero podemos ir hasta agosto. Paralelamente, creo que es muy importante destacar también que el polo de exportación de petróleo ya está en marcha, es decir, el Vacamuerto Sur es una inversión que YPF ya está llevando adelante, que va a ser muy trascendente para la provincia, y estamos en negociaciones con Panamanican Energy para la instalación en el Golfo de otro barco que también es una planta de gas y que estamos en negociaciones similar a YPF y Petronas y que también somos muy optimistas. Es decir, como decía recién el vicegobernador, estamos muy enfocados en que nuestro Golfo, que tiene las condiciones naturales, ya sea en San Antonio Oeste, como en nuestro puerto, como en Sierra Grande, poder transformarnos en lo que es el lugar de salida de toda la producción de gas y de petróleo de la hermana provincia de Neuquén y también de otras provincias. ¿Hay otro proyecto de ley en este sentido de la provincia de Rionero que hace beneficio, aporte? Nosotros lo que aspiramos es lo que es nuestra decisión, que cada uno de los proyectos tenga una ley específica. Gracias.